Entonces, el epílogo de esta historia es en 1556, el 5 de septiembre de aquel año, donde Solimán muere, y muere en una campaña en Hungría, y su hijo Selim estaba en Anatolia, pero por ley no podía haber un vacío legal. Entonces, durante 49 días se mantuvo a Solimán muerto vivo de alguna forma, haciendo creer que estaba vivo. Se le mandaban perfumes, se le mandaba comida, en tanto lo movían el cuerpo para juntarse en Belgrado con Selim y hacer el cambio de mando. Es decir, estuvo muerto vivo durante 49 días. Le movían la cabeza para que todos creyeran que estaba vivo, pero fue así, finalmente, en Belgrado, donde Selim... Un cuerpo ya en franca descomposición, y que hacían creer que estaba... Vivo. Vivo. Con súbditos que eran suertes de ventrílocos. Efectivamente, le movían la cabeza. Tratando el cuerpo como un muñeco. Efectivamente. Y durante 49 días estuvo ahí, hasta que Solimán fue finalmente enterrado en Estambul, al lado de su mujer, Hurrem. Selim II toma el poder, pero va a comenzar lentamente una decadencia del Imperio Otomano, porque Selim II perdió en la batalla, en la famosa batalla de Lepanto de 1571, Ignacio. Por lo tanto, Solimán fue el gran emperador de aquel momento del siglo XVI, y que fue víctima también de la neurosis, psicosis y delirios de persecución, de la concentración de un poder absoluto, Ignacio. Increíble. Como el poder que tanto busca se convierte finalmente en su peor enemigo. Así es. La historia del sultán, adelantando en exclusiva el spoiler del fin de la teleserie, solo en Mentiras Verdaderas, y también en sus libros de historia universal favoritos.